Bueno, buenos días, soy Ana Rodríguez, tengo 58 años. En febrero de este año me diagnosticaron Parkinson, un Parkinson temprano, y fui medicada con CineMed, el cual hasta septiembre lo estuve tomando y después me empezaron a dar este genérico que estoy tomando hasta ahorita, que me quedan 17 días de medicación y bueno, y de ahí estoy pensando que me toca después de eso y tratando de luchar para seguir adelante. Mi vida cambió, cómo es mi vida social, porque últimamente ahora he tenido episodios de miedo, de pánico, pero he tratado de superarlo. Cómo es psicológicamente, yo me siento bien y soy una persona bastante extrovertida, pero cómo es mi carácter cambió mucho, a veces me siento muy triste, me da mucha soledad, pero aquí estoy adelante.